Hola, muy buenas noches con todos. Les agradecemos mucho por estar presentes en este taller de Quichua. Nos va a acompañar este día Vladimir Malaber, él es un estudiante de la UARTES, el de la carrera de danza, y él es quien nos va a guiar en este taller que se va a extender hasta agosto 29, los días lunes y miércoles, iniciamos el día de hoy. Y la idea es que a medida que se vaya avanzando en el taller, también se pueda ir haciendo reuniones presenciales, de práctica, de lo que se vaya aprendiendo. También Vladimir nos contará también un poco sobre de dónde él proviene, que es la comunidad de Sarayac. Entonces lo dejo con Vladimir para que comience con su taller. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Mi nombre es Vladimir Malaber, soy de la carrera de danza, estoy en tercer semestre, y esta vez voy a compartir un poco de ustedes lo que es la lengua quichua, para mí es un placer estar aquí con ustedes y poder compartir un poco de mi cultura. La verdad es que ahorita no es como una clase en sí estricta, sino que veo a la gente que en verdad quiere aprender, y eso me agrada muchísimo, veo mucha gente que está muy interesada, y es el objetivo, ¿no? De no hacer que una lengua, que ya es muy antigua, no se pierda. Entonces, el quichua actualmente está en peligro de extinción. Entonces, vamos a hacer que, no vamos a permitirlo, vamos a seguir que siga a nuestros hijos, a nuestros nietos, etc. ¿Listo? Entonces voy a comenzar explicándoles un poquito quiénes somos, que es Sarayacu. Sarayacu es una parroquia que está ubicado en la provincia de Pastaza. Voy a compartirles pantalla rapidísimo. Listo. Muy bien, Sarayacu es un pueblo que está conformado por siete centros comunitarios, el cual es Calicali, Sarayaquillo, Chuntayacu, Maucayacta, Shimakukucha, Kuchiliurku y Puma. No sé si han escuchado alguna vez de Sarayacu. Actualmente Sarayacu es caracterizado porque está luchando contra la minería y la petrolera. Porque en 1996, sí, aquí está, en 1996 el Ecuador le dio una parte, una gran parte a una petrolera para que puedan explotar y todo eso. Entonces, a las personas, a los habitantes de ahí no les gustó. No les gustó y empezaron a luchar y denunciaron al Ecuador incluso. Se fueron a opciones legales, pero ya fuera del país. Y actualmente ellos ganaron y hay muchos países de Europa que pueden apoyar, que apoyaron a Sarayacu. Es por eso que fue declarado ya como una parroquia. Es originario Kichwa y ellos tienen full preservado. Ellos actualmente, no hay una carretera que llegue allá, a Sarayacu. Es posible, sí, pero ellos dicen que no, que no quieren que llegue una carretera a Sarayacu. Porque eso ya les expondría a, no sé, a que las personas lleguen a poder cazar a sus animales, a que se contaminen sus ríos, entre otras cosas. Lo que allá viven es de la pesca, de la agricultura. De la pesca, por ejemplo, el bagre, la carachama, la tilapia. En la cacería están los tapires, los ajinos, los armadillos. No sé si alguna vez han probado los armadillos. En la agricultura está el chontaduro, la yuca, la papachina, el verde, entre otros. Y también, no sé si han probado las comidas típicas que hay, que son los chontakuros. Es una, son unos gusanitos bien gorditos, que es como una bola de grasa. No lo han probado, les recomiendo. Mucha gente dice, ah, qué feo, pero de lo que se ve, cuando lo prueban, no es igual. Entonces, también están las hormiguitas, las zucuy, que son riquísimos también. Un plato típico de sariyaku, así como en la parte del oriente, es el maito, el maito de tilapia. Su preparación solamente es con sal y lo acompañan con lo que es yuca o verde. Simplemente, mi mami lo sabe hacer solamente con sal, porque dicen que si es que le pone ya, por ejemplo, otros condimentos, ya no es natural. Sino solamente la sal y el agua es lo que le da el sabor. Cuando le ponen otra cosa, cebolla, tomate, ya no es lo mismo. Eso. Yo nací en sariyaku y a la edad de los seis años, mi padre me llevó, ya nos mudamos a la ciudad del Puyo. En sí, mi papá es de sariyaku y mi mamá es de la sierra, o sea, es de la parte de Huamoten. Eso quiere decir que mi mami hablaba quichua de la sierra y mi papi era quichua del oriente. Pero mi papi le llevó a mi mamá, que iba ya en sariyaku, entonces mi mami ya se tuvo que adaptar a las costumbres, a la lengua, porque la lengua quichua de sariyaku con la de la sierra es un poco diferente. Entonces mi mami ya se tuvo que adaptar y todo eso. Muy bien, el día de hoy les hablo sobre más o menos cómo es el sariyaku, el día miércoles vamos a hablar sobre una festividad que es muy importante en sariyaku, que lo realizan cada tres años, es mucha fiesta ahí, esa fiesta dura como cuatro años, ya les voy a comentar un poco más de eso, el día miércoles cuando nos veamos otra vez. ¿Listo? Ahora, vamos a aprender una pequeña frase el día de hoy, para empezar, porque vamos a aprender algunas frases también, algunas palabras, pero este es el principal para poder presentarnos. Ñuka shuti man. Sí, entonces no voy a obligar a nadie, ni voy a nombrar a nadie, si es que alguien quiere puede alzar la mano y repetirlo y presentarse, sí, pero vamos a aprender esta frase, ¿listo? Que es Ñuka shuti man. Eso, pueden repetirlo ahí, no importa si están apagado el audio o prendido el audio, no importa. Si me dicen, si pueden encender el micrófono, estaría bien para yo poder escucharlos y corregirlos tal vez, pero ahí me avisan, ¿listo? Ñuka shuti man. Mi nombre es. ¿Sí? Significa mi nombre es. Eso quiere decir que yo puedo decir, Ñuka shuti man, Vladimir Malaber, o Ñuka shuti man, Sofía, Ñuka shuti man, Carlos, Ñuka shuti man, José Luis. ¿Listo? Súper fácil. No sé si alguien quiere intentarlo en presentarse. Jennifer. Jennifer y luego Elaine. Elaine, ¿verdad? Jennifer. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí te escucho. Ya, a ver. Ñuka shuti man, Jennifer Romero. Bien, te salió perfecto la pronunciación. Elaine Rivera. Ñuka shuti man, Kushi Rimai. Ñuka shuti man. Kushi Rimai, dijo, sí le entendí ahí como que. ¿Alguien más? Marlice Belén. Ñuka shuti man, mi nombre es. Ñuka shuti man, Marlice. Bien, esa es. Yo les voy a preguntar cómo se llaman en Kicho. ¿Listo? Marco, te voy a preguntar y tú respondes con él, ¿ya? Bien, 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 buenas noches. Bien, Marco, bravo. Sánchez, Jesús. Ima shuti man, mi nombre es. Ñuka shuti man, Jesús, Alberto. Bien, Jesús. Siguiente. O sea, no quiero decir el nombre porque es bueno que estoy preguntando el nombre. El siguiente que alzó la mano, a ver. Ima shuti tangi. Ñuka shuti man, Daniela. Bien, Daniela. Siguiente. Ima shuti tangi. Prendan nomás el micrófono y respondan ahí. Ñuka shuti man, Estefano. Estefano. Bien. Bravo. ¿Quién más? Ima shuti tangi. Ñuka shuti man, Emil. Bien. Muy bien, chicos. Bravo, bravo. Muy bien todos. Súper fácil. Ahora, vamos a ver estas 14 palabritas en el cual al final vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a ir adivinando ahí al último. El primero es chigá. ¿Listo? Chigá. El chigá va a significar dos cosas, según el acento como yo lo diga. O sea, si yo estoy en la calle y digo chigá, es hola. Si le veo, por ejemplo, a Daniel ahí cruzando la calle y le digo chigá, le estoy diciendo hola. Pero si le digo con un tono de pregunta chigá, le estoy diciendo ¿qué tal? ¿Listo? Chigá, normal, hola. Chigá, ¿qué tal? Y el siguiente, a Lilia Mauni. Si lo pueden pronunciar, a Lilia Mauni, a Lilia Mauni, ¿qué significa? Estoy bien, a Lilia Mauni. ¿Listo? Pagrachu, esta palabra de ley la saben la mayoría. Pagrachu, gracias. Pagrachu, gracias. Alipuncha, buenos días. Alichishi, buenas tardes. Alituta, buenas noches. Aquí hay esta palabra, chigala, es que más comúnmente entre los hombres, entre los panas, cuando se encuentran y dicen chigala, imatarangi. Imatarangi significa ¿qué más, bro? ¿qué estás haciendo? Sí, ala, más comúnmente se lo usa entre hombres. Chigala, hola, ¿qué más? Hola, ¿qué tal, bro? ¿Listo? Kayakama, ¿sí? El Kayakama, en algunas partes se lo pronuncia como la gama, Kayagama, ¿sí? No Kayakama, Kayagama. Se lo escribe con la K, pero se pronuncia con la G, como gama. Kayagama, hasta mañana sería. Shukpunyagama, hasta otro día. Alivia Aonki, que estés bien. Imashutitangi, el que les pregunté ahorita, Imashutitangi, ¿cuál es tu nombre? Sí, y ahí ustedes respondieron, mi nombre es. ¿Listo? Facilito, ¿verdad? Vamos a preguntar, ¿qué me puede decir el hola en Kichwa? Shiga. Shiga. Bien. Shiga. Shiga. ¿Qué tal? ¿Cómo sería? ¿Qué tal en Kichwa? Shiga. Shiga. Bien. ¿Cómo sería? Estoy bien en Kichwa. Alivia Mauni. Alivia Mauni, bien. Alivia Mauni. Alivia Mauni. ¿Cómo sería Gracias en Kichwa? Pagarachu. 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 Bien. ¿Cómo sería Buenos Días en Kichwa? Alipuncha. Alipunya, sí. ¿Cómo sería Buenas Tardes en Kichwa? Alichich. ¿Y qué tal en Kichwa? Alituta. Alituta. Bien. Si yo me encuentro con un amigo, ¿cómo le digo? Shigala. Sí, Shigala. ¿Daniela? Tengo una pregunta. En Buenos Días, el puncha a la C y la H, ¿se la pronuncia cómo? Ya. Puncha. Alipuncha. ¿Cómo es una ya? ¿Y solo cuando es con la A o el chishi también? El chishi. Sí. Tiene como, es medio raro. Si en algunas es diferente y en algunas se pronuncia igual. Es como la K. La K se le dice, por ejemplo, Kaya Gama. Pero no, al inicio el Kaya, que es con la A también, no le digo Gaya Gama, no sería Gaya Gama. Sino que es como que, según lo que significa creo, Kaya Gama. Bueno, el Shigpuncha Gama. ¿Listo? Vamos a hacer un pequeño juego. Alzando la mano. Voy a compartir pantalla. Déjenme compartir esto. Listo. Aquí está. ¿Qué me puede decir? A ver. ¿Se ve en la pantalla? Sí. Sí. Ya. ¿Qué más entre hombres? ¿Qué significaba qué más? Una pequeña prueba. Igala. 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 Bien. Ese es el número dos. Oigan, sí saben ustedes. Hasta mañana. ¿Cómo se... ¿Qué significaba? Cayacama. 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 Bien. ¿El tres? Bien, Cayacama. Que estés bien. ¿Cuál será? ¿El uno, el dos, el tres, el cuatro? Que estés bien. Alilla Aung. Alilla Aungunya. Alipunya o Alilia Aungi. Alilia Aungi. Alilia Aungi. Alilia Aungi. Alilia Aungi, con G. Sí. ¿Qué se pronuncia con la G? Alilia Aungi. Alilia Aungi. Bien, entonces sí, es la uno. Alilia Aungi, que estés bien. Alilia, que estés. Aungi, bien. No, no. Alilia, bien, que estés. ¿Listo? Alilia. Alilia es bien. Aungi, o sea, tú, que estés. ¿Listo? Entonces sería la uno. Sí. Mi nombre es... ¿Cuál sería? La uno, la dos, la tres, la cuatro. La uno. La uno. La uno. ¿Cómo se pronuncia? Nyucaxutimán. Alguien lo dijo. Sí, bien. Nyucaxutimán. Nyucaxutimán. Bien, aquí viene el otro. Hasta otro día. ¿Cómo se da? Xuc puncaxutimán. Xuc puncaxutimán. Eh, sí, Xuc puncaxutimán. Puncaxutimán es día. Gamaxutimán Hasta otro día. Ahí significaría como Xuc. Y Xuc también significa uno, sí? Entonces hasta otro día. Xuc puncaxutimán. Dh navi. Xuc puncaxutimán. Muy bien. ¿Cuál sería? ¿La 1? ¿La 2? ¿La 3? ¿La 4? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se pronunciaría? Nyukashutimá Nyukashutimá, bien Pero No, no es No es ¿Cómo sería? ¿Cómo te llamas? Nyukashutimá ¿Cómo sería? ¿Estoy bien? Alilia Mauni Alilia es el bien, Mauni es estoy, o sea que yo estoy Aunque era tú, estás Alilia Mauni, estoy bien, la 2 sería ¿Cómo te llamas? ¿Cómo era? ¿Cómo te llamas? Imashutitangui Imashutitangui Imashutitangui, bien Imashutitangui Hola Chiga 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 Pagracho Pagracho Es la 3 La 3, bien, Pagracho Pagracho Vamos a ver si es la 3 No sé si en la sierra, el quicho de la sierra también es Pai, porque se ha escuchado Sí, yo también he escuchado Pai, pero es como, no sé, también, pero no, en el oriente es Pagracho Ah, Pagracho ¿Qué tal? ¿Cómo sería? Chiga 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 Como preguntas Chiga Chiga La 4 entonces, ¿no? Pum Muy bien, chicos Ahorita vamos a hacer ¿Alguna pregunta hasta ahí? Buenas Hola Isaac, cuéntame Hola, sí, tengo una pregunta, ¿por qué el quicho cambia sustancialmente de regiones? No sé si puedo ayudar a causar las preguntas Sinceramente, no sabría decirte la verdad Como yo nací ahí aprendiendo el quicho Es como cuando tú naces aprendiendo el español Y yo ahí nací aprendiendo el quicho De la nada, sí Yo no aprendí Siempre aprendí primero el quicho antes que el español Porque yo cuando me mudé al Puyo, a la ciudad del Puyo Ahí tuve que adaptarme y aprender, por ejemplo, el español Y cuando ya no conví con mis familiares quichos Se me fue como olvidando y todo eso Creo que en la sierra Lo hablan como con la R también, así como hablan español Es igual en quicho Tengo aquí una compañera Que es de quicho de la sierra también Jennifer Hola, sí, quería hacer una pregunta Nos mencionaste que se utiliza comúnmente los hombres El Shiga, Shigala, que es que más ¿Qué tal bro? Algo así Alá es un bro Si eso lo que has utilizado por los hombres ¿Cómo lo hacen las mujeres? Shiga, no más Solamente Shiga, ok Ok, y otra pregunta Este, al decir Ima Shuti Tanki Que significa ¿Cuál es tu nombre? Hay una manera como quien dice Si yo quiero en vez de decir ¿Cuál es tu nombre? Quiero decir ¿Cómo te llamas? ¿Se lo dice de la misma manera? ¿O cambia? Ya no se dice Ima Shuti Tanki Ima Shuti Tanki Que es ¿Cuál es tu nombre? Shuti es Nombre Tangi es Tú Ima ¿Cuál? Entonces tú ¿Cómo le querías decir? O sea, si yo quiero decir En vez de ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ajá ¿Se diría de la misma manera? Simplemente que Se lo pueden decir ¿O no? Sí, creo que es Sí Yo, porque si alguien me dice Ima Shuti Tanki Yo lo Yo lo Yo lo escucho como ¿Cuál es tu nombre? O ¿Cómo te llamas? Mismo Ah, ya Ok No lo No lo No se distingue Cuando me preguntan así Ok ¿Alguna otra pregunta? Ya, vamos a hacer una Una pequeña dinámica Ya Listo Yo voy a Voy a Voy a hacer una pregunta Así al azar Con las palabras que está aquí Y alguien me va a responder Listo Ya Voy a preguntar A Lidia Changi Que significa ¿Estás bien? Lidia Changi ¿Estás bien? Sí ¿Y cómo me responderían Con esta frase Con las palabras que están aquí? A Lidia Mauni Bien ¿Podrías con decirlo A Lidia Mauni Pagrachu? Sí, sí, sí A Lidia Mauni Pagrachu Estoy bien Gracias Ok Aquí me olvidé De ponerles Kanga Para Hacerle como Otra pregunta A esa persona Que está Te preguntó Que es Kanka Que significa ¿Y tú? Ya Entonces Si yo le digo A Lidia Changi ¿Ustedes me responden? A Lidia Mauni A Lidia Mauni Kanga Añádanles Kanga Si le añaden eso Están diciendo Estoy bien Como dijo Jennifer Pagrachu A Lidia Mauni Pagrachu Kanga Me estás Devolviendo La pregunta ¿Y tú? Yo estoy bien Gracias ¿Y tú? ¿Listo? Entonces vamos a repetir otra vez Y agréguenle El Kanga Ya Sí, ahorita A Lidia A Lidia Changi A Lidia Mauni Pakarachu Kanga A Lidia Mauni Estoy bien Vamos a hacer otra pregunta Voy a decirles El nombre Ima Shuti Tangi Ustedes me responden La palabra que está ahí Y le van a aumentar el Kanga ¿Listo? Ima Shuti Tangi Ñuka Shuti Man ¿Isaac? ¿Kanga? Ah, Ñuka Shuti Man Vladimir Pagrachu Bien Ya Ya están entrando Como un diálogo Ya Si alguien les pregunta ¿Listo? Vamos a hacer Otra pregunta más Vamos a preguntar ¿Cuántos Años tienen? Ah no, esto les voy a decir en la otra ya Porque en la otra clase Vamos a aprender ahí los números Ahorita no estamos viendo los números Ahorita estamos viendo solo los saludos Entonces, ¿Cómo sería yo para poderme Como para poder despedirme? ¿Cómo lo diría? Hay dos frases aquí Hay dos palabras aquí Que es para despedirme Los que dijeron Callagama, muy bien, hasta mañana Y la otra forma de decir Que estés bien, sí Entonces son tres Que estés bien Y hasta otro día también Sí, Shupunja Aquí se pronuncia Shupunja Gama Punja Gama Punja Gama Con como la gama Shupunja Gama Shupunja Gama Sí, aquí vamos a aumentar Este es bien Sí, es Ya, vamos a hacerlo Una pregunta Dime La K Tiene como dos Dos unidos, ¿verdad? Sí Como G Como G ¿Cómo nosotros Como la K normal? Como la K normal Y como la G ¿Cómo Diferenciar Cuando Tengo que decirlo, ¿verdad? Sí, exacto O sea, ¿Cómo nosotros Lo diferenciamos? Hay una regla Inespecífica En el dicho Que nosotros Podamos identificarlo En sí Sí hay una regla Me parece Porque K ¿Qué es el final? Siempre al final O sea Por lo general Lo que estoy viendo Es que El Aungi El Tangi El Le da terminación De G Pero cuando es inicio Se pronuncia como K Cuando no va al final Pareciera También Pareciera Porque igual Pareciera Porque Kanga También es como Kanga Estás pronunciando Y tú También es como que va al final Pero en Shukpunja Shukpunja Gama Está el inicio Exacto Bien Sí Con todo Yo el día miércoles Les confirmo Todo bien eso Porque en sí Este es disperso Hay algunos que comienzan Como por ejemplo Como una frase en español Como buenos días Estoy bien Buenos días Por ejemplo Ahí está como En español El Ali Que es Buenos Y Puncha Que es días Pero hay el otro Que son distintos Están en desorden Como por ejemplo Estoy bien Que es Alilia Que es bien Y Mauni Es estoy Es como Son diferentes Pero está bien Lo que tú dices Lo que Puede ser que al inicio La K Siempre se pronuncie Como la K mismo Y luego Al último En la terminación Serían como Pronunciar con la G Con la Gama Como lo dijiste ahorita Shupuncha Gama El Kanga Si es luego Sería con la G Kanga ¿Y tú? Sí ¿Alguna otra pregunta? Ah Yo Yo Profe Yo Soy Elena Ahorita Es que se me apagó el teléfono Y tuve que Pedirle a mi compañero Que me Que me Me colita En el espacio Perdón Este Yo El semestre pasado Conocí al profesor Arturo Muyilema Y Él me explicó un poquito A Recrear mi nombre Que era a través De mi personalidad Yo por eso me presenté Con Cuxi Pimay Y yo no sé si Cuxi Rimay Entonces yo no sé Si a lo mejor Sea el mismo Kichwa De Cuxi De Alegre Y Rimay De Luz Como Iluminación Aló ¿Escucha? Cuxi Rimay Cuxi Rimay O Cuxi Rimani Cuxi Rimay O Déjame Se lo escriba Eh Yo Yo Eso yo Yo lo Yo lo escucho Como Cuxi 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 Rimay Ok Lo escribo A ver Ah Ah Recién veo los mensajes Chicos Disculpen Eh No se puede hacer El registro Exactamente Ah Están haciendo El registro Cuxi Rimay Eh Eso yo lo Yo lo entiendo Como Habla contento No se si te sirve Yo no Habla contento Ah Oye Hay otro Por ejemplo En Allá En 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 Cuxi Rimani Estoy hablando Contento Cuxi Angui Tú eres Contento Como eres Divertido Cuxi Angui Listo Ya Muy bien Eh Con lo poco Que Las palabras Que hemos visto Hoy día Voy a preguntarle Uno por uno A ver si se acuerdan Con todo Y voy a compartir Otra vez pantalla Para que Si se pierden Puedan revisarlo Aquí Eh Listo Muy bien Eh Uno por uno Si no sé Si no Si tienen Si no les vale Micrófono Igual no pasa nada Eh Voy a irles preguntando Como en Kichwa Y ustedes Me responden Con las palabras Que han aprendido Ahorita Listo Y Joy ¿Verdad? Joy ¿O es alguien? ¿Cómo te llamas? Soy Elen Elen Es que estoy En otra cuenta Belen Elen 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 Eh Agregale El El último Que dije Canga Canga Eh Nunca Elen Rivera Canga Eh Aquí me falta una tilde En Canga En la A Va a ser como una tilde ¿Y tú? El Y ahí ya te responde ¿Puedes repetirlo otra vez? Eh Yo te voy a decir Eh Lucas Elen 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 Eh Canga Canga Como una El Canga Eh Viene como Una pregunta Entonces sería Canga Canga Eh Canga Una vez repítelo ya Otra vez Todo completo A ver Nunca Xutima En el Rivera Canga Bien Cool Cool Eh Daniela Paola Ruiz Rivas ¿Estás por ahí? Sí Y Y Canga Bien Bien Ahí pueden agregarle Eh Otras frases también Por ejemplo Si alguien me pregunta Primero le diría Alipuncha Yukashutimán Vladimir Malaber Canga O como dijo la Una compañera Eh Yukashutimán Es Sofía Pagracho Gracias Algo así Para terminar ¿Sí? Eh Alison Kaisa ¿Está ahí? Sí Aquí estoy Muy bien Vamos Alison Y Mayuti Tangi Eh Alituta Eh Yukashutimán Alison Kaisa Canga Bien Ahí está Eh Marco ¿Estás ahí? Marco Si te sale súper bien Marco Como fluidazo Marice Belén ¿Estás ahí? Grijalva Sí Bien La gente está full activa ahorita Marice Y Mashutitangi ¿Estás ahí? Nukashutimán Marice Bien Bien Marice Jennifer Vamos ahí Jennifer Jennifer Romero Aquí estoy Y Mashutitangi Eh Yukashutimán Eh Jennifer Romero Eh Canga Canga Eh Bien A ver ¿Quién se me parió aquí? ¿Quién se me parió aquí? ¿Emily Herrera? ¿Está ahí Emily Herrera? Creo que ya le dije Sí ¿Sí te dije? ¿O no te dije? Eh ¿Y Mashutitangi? Sí O ya te dije Sí Ah ya Es que como se me dispersa aquí Luisín Nukashutimán Emily Ah Bien Bien Emily Luisín ¿Estás ahí Luisín? Chinga Chigala Alichangui Eh Y Mashutitangi Alí ¿Estás ahí? Nukashutimán Luisín ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Luisín Nukashutimán Vladimir Eh Eh Jessica Rosado Sí Alí 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 Nukashutimán Jessica Kanga Bien Eh Jesús Sánchez ¿Estás ahí bro? Sí ¿Estás ahí bro? ¿Estás ahí bro? Y Mashutitangi Eh Alituta Nukashutimán Jesús Kanga Bien Eh Isaac Guerra Eh Eh Alituta Nukashutimán Isaac Kanga Bien María Delmar Fernández Yo me hace la pregunta Eh Eh Nukashutimán María Delmar Kanga Bien Eh Eh Lord Cruz Si te pregunté ¿O todavía no te pregunté? Alituta Alituta Nukashutimán Estefano Lord Kanga Bien Alessio Franco Alituta Nukashutimán Alessio Franco Kanga Bien Eh Laura Carrión Yanguichu Laura Dice que estaba hablando Nukashutimán Nukashutimán Laura Carrión Eh Kanga Bien Sí Eh Por si acaso Eh Yanguichu es como ¿Estás ahí? Julio Manquilón Alituta Alituta Nukashutimán Julio Kanga Bien Eh Maffer Plaza ¿Cuántos ¿Cuántos están? Chiga Vladimir Alituta Nukashutimán Maffer Plaza Kanga Bien Ya le agregó algo más ahí Súper bacán Súper bacán Eh Gabriel Delgado Eh Alituta Nukashutimán Gabriel Delgado Kanga Bien Bien Gabriel Súper bien Eh Dalila Egasi Alituta Nukashutimán Dalila Egasi Kanga Bien Ahora un pequeño examen Voy a dejar de De compartir Eh Voy a decir Eh Palabras en español Las mismas que estaban ahí Las mismas que estaban ahí Y ustedes solamente me van a Al levantar la mano Eh Y van a decirlo en Kichwa ¿Listo? Eh Vamos con algo fácil ¿Cómo sería Buenos días? Alipuncha Bien Marco Muy bien Marco pasó Tag Ahora otra persona ¿Cómo sería ¿Qué significa? También voy a decirlo así ¿Ya? Voy a decirlo en Kichwa Y en español ¿Qué sería Alituta? Buenas noches Buenas noches Buenas Buenas noches Sí Bien Bravo Eh ¿Cómo sería Alichishi? ¿Qué significaría? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué significa? ¿Cómo sería Hola En Kichwa En Kichwa Chiga 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 Eso Y ¿Cómo estás? Chiga Bien Chiga 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 ¿Cómo sería Que estés bien? Alila Alila Aoki Alila Aoki Alila Aoki Alila Aoki Alila Aoki Que estés bien Y ¿Qué significa Alilia Mauni? Estoy bien Estoy bien 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 chicos Alila Mauni Estoy bien Aquí viene otro Esto es fácil Esto es fácil ¿Cómo sería Hasta otro día En Kichwa? Hasta otro día Chup Unyagama Chup Unyagama 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 Este sí es fácil Unyagama Hasta mañana Callagama 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 Bien Ustedes ya Ya están bien Creo que ya sabían ¿Verdad? Este es fácil Este es fácil ¿Cómo se dice Gracias en Kichwa? Pa 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 Aquí va otro Imashutitangui ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿O cuál es tu nombre? También está ¿Cuál es tu nombre? También sí Sí es igual Nukashutiman Mi nombre es Eso Mi nombre es Este que lo habíamos visto Chigala ¿Qué más? Hola Para hombres Para entre hombres Eso sí Sería más o menos Otro ejemplo Imatarangui Eso no les dije ¿Verdad? Y les voy a poner La otra frase Les comparto aquí La pantalla Imatarangui Significa ¿Qué estás haciendo? Y ahí puedo añadirle El Alá También Es como Para decirlo A un amigo Imatarangui Alá Imatarangui Alá ¿Qué estás haciendo bro? Sí, entonces aquí Lo vamos a añadir Imatarangui Imatarangui Aquí es con tilde Aquí es con tilde Así que En esta composición ¿Qué estás haciendo? No O entre hombres Sí ¿Y si es mujer Solo Imatarangui? Imatarangui Warmi ¿Sí saben qué? ¿Alguien sabe qué es Warmi? Mujer Mujer ¿Ya? Sí ¿Y Kari? Esposa Lo sí creo que era Hombre No Kari Hombre Sí Kari Hombre Entonces ya tenemos Otra palabrita Que es Imatarangui Alá Imatarangui Alá Que significa ¿Qué estás haciendo Bro O pana Sí Entre hombres ¿Listo? Vladimir Una pregunta Dime Parece que En el quiche de la sierra Hombre es Runa Runa es persona Runa Runa es persona Ah, ya, ya Runa Runa Runaguna La gente Las personas O también Runas Se le dice A los A los Indígenas A los nativos Él es un runa Sí, él es un indígena Pues ahí también viene El Runashimi ¿Sí? La lengua Indígena Runashimi Es Runashimi Es el idioma Runashimi Sí, idioma indígena Oh, ya, ya Runashimi Runashimi Shimi es El hablar Ah, ah Nuka Nuka Runashimita Rimauni Yo estoy hablando Lengua indígena ¿Listo? Listo ¿Alguna pregunta De estas frases? Sí Está todo bien ¿Verdad? Sí, facilito 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 Vamos a tener una pregunta Disculpa En las preguntas Usan el signo de interrogación Solo al final No se las usa Al inicio En el quicho No Ahí En el español Sí Como es En el quicho Solo es al final Sí, correcto En el quicho Solo es al final A ver Vamos a preguntar Voy a preguntar Y me preguntan Si Imata Raungi Ala Es solo usado Entre hombres O Mas Utilizado Entre hombres Imata Raungi Solo puedo decir A cualquiera Como en forma Normal Como a un desconocido O una mujer También sería Imata Raungi Como ¿Qué estás haciendo? Pero si tienes Una confianza Entre esa persona Que es tu pana O es alguien Confiando en tuyo Sería como Imata Raungi ¿Qué haces bro? Sería como Ala como Tener más confianza Con la persona Y Imata Raungi Con educación ¿Sí? Como ¿Qué estás haciendo? El Ala es como Para agregarle algo A una persona Con más Pero eso Lo usan más Es usado más Solamente Entre los hombres Sí Entre los hombres El Ala Exacto El Ala ¿Otra preguntita? ¿Alguien Otra pregunta? O Shuk Pun Yagama Ya El día miércoles Vamos a ver Vuelta a los números Y vamos a ver Otras palabras más ¿Listo? Por ejemplo Vamos a aprender A que ustedes digan Cuántos años Hoy día nos presentamos Mi nombre es El día miércoles Vamos a decir Yo tengo 25 años ¿Sí? Yo tengo 25 años Para eso Vamos a aprender Los números Esperemos que Sí Del 1 Hasta el 30 O 40 Dependiendo Cómo vamos aquí Como ustedes Hoy día están súper bien Chicos Creo que ustedes ya Vinieron repasando Pero Si siguen así No sé Mañana El día miércoles Vamos a llegar hasta el 50 Y ahí sí Tranquilamente Van a decir Yo tengo 25 años De edad Sí Y ahí también se le agrega Kangá Sí Entonces Vamos a hacer Una pequeña repasada Más otra vez Para que no se les olvide Espérame 10 segundos Una pregunta ¿Cómo puedes diferenciar Entre la pronunciación Cuando es Gama O sea Cuando la K Pronuncias como G Y cuando se queda como K Una compañerita Lo Lo Dijo Que La K Del principio Se le dice K Y lo secundario Sería G Por ejemplo K y a Gama El primero Se lo pronuncia Como K Y el segundo Sería La G K Ya Gama Sí Porque si no sería K y a Kama Sí O el Kanga El primero K Se lo pronuncia como K Y el segundo Como G Kanga Que significa ¿Y tú? Sí Y así A ver Otra vez Para que no se les olvide Listo Aquí va ¿Está bien la pantalla? Sí Buenos días Será Alipuncha Será Chigawawa Alilia Ongi O Kaya Gama ¿Cuál será buenos días? Alipuncha 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 Sí Alipuncha Buenos días Vamos a hacerlo Otra vez Pero con otro Disculpen No puedo Compartir Rapidísimo Compos súper lento Listo Ahora sí Hola Chigaw 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 Bien Chigaw La una entonces ¿Ya? Seguro ¿Será? Chigaw ¿Será? A ver Yes Muy bien Está bien Hasta otro ¿Cuál será? Chigaw Chigaw Aquí chicos Que estés bien Que estés bien ¿Qué sería Agua Alilia Ongi Ali Alilia Ongi Alilia Ongi Alilia Ongi Alilia Ongi Alilia Ongi Bien Ay Hablaste algo ¿Cuál sería? Alipuncha Yukashutimán 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 ¿Será? Mayashutimán No mentir Yukashutimán ¿Será? Estoy bien ¿Qué significará? Alipuncha Alimán Alilia Ongi Alilia Ongi 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 ¿Se acuerdan que Aonki Es para decir Tú estás bien Estás como que tú Y Maoni Es para mí Yo estoy bien ¿Qué más? Entre hombres Lo que justo estábamos Hablando antes Será Ima Shutitangi Pagrachu Alipuncha Aquí Chingala Chingala Aquí ha habido más Chigala Chigala Gracias Pagrachu 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 Entonces ya siempre Cuando les den No sé Una comida O algo Entonces siempre Ya saben que decir Pagrachu Pagrachu Gracias Ashka Pagrachu Muchas gracias Pero aquí La ché Si suena como ché Cierto Pagrachu Creo que Pagrachu Creo que con lo que es la U Si suena la chú Normal Pagrachu 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 Ashka Pagrachu Ashka Pagrachu Y la K se suena como G Pagrachu La K se convierte como una C Exacto Porque no empieza desde el inicio Si no empieza desde lo secundario Pagrachu Cuando son vocales abiertas Es que suena como Y Este Como Y En cuanto a la ché Y vocales cerradas Entonces ahí sí Tiene como la fuerza La flexión de chú Porque hace rato era Cerrada Entonces sí es chú Entonces como la U es cerrada Entonces sí es chú Ajá chú Pero Gracias Pagrachu Como Pikachu Entonces ¿Quién habló? ¿Quién habló de Nantes? Ahorita Como Pikachu Sí El que dijo de los acentos Cerrados Ah yo Jesús Pagrachu Jesús Pagrachu 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 ¿Qué tal? ¿Cómo sería qué tal? Chiga 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 Sí Es como igual que Lola ¿No? Sino que cambia el acento ¿Chiga? Como el signo de pregunta ¿Chiga? 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 Hasta mañana ¿Cómo será? Cayagama Cari Causana Cayagama 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 ¿Será? ¿Tienen un comodín más? No, no entiendo Ya Cayagama Última palabra ¿Cómo te llamas? ¿Será Shungashuk Imaraiku Imaraigu Nyukayayashugalkutacharin O Nyukashutimán ¿Tangui? ¿Quién dice Nyukashutimán? Imashutitanki ¿La 5, Polito? ¿La 5? es la cinco porque la uno es mi nombre es no porque la otra es como te llamas mi nombre es entonces sería la cinco y más como te llamas es y ahí tiene que ya sabe que decir muy bien muy bien chicos súper bacán como les dije al principio creo que ustedes ya vinieron repasando ya tienen una idea creo porque aprendieron súper rápido como les dije rescatemos todos juntos este idioma que es súper rico que es un idioma que nos representa a todos no dejemos que que desaparezca quede en nosotros no es como dicen por ejemplo el picho del futuro no sé qué no nada es el futuro es el presente nosotros tenemos que rescatarlo pasarla a nuestros amigos empezar a dialogar entre nosotros para para poder mantenerlo yo he tenido la experiencia de cómo se va perdiendo como me voy a otro por ejemplo otras ciudades y solo español o algo el otro idioma originario se va perdiendo entonces no dejemos que eso pase y soy consciente de lo que pasaba y como experiencia les digo la las el idioma si se pierde entonces es por eso que nosotros empezamos ya a compartir el idioma para que ya no se extingue y entonces me gustaría verles muy pronto en la universidad y poder dialogar y esto que estamos hablando ahorita decirlos en personas y ahorita vi mucha gente como que está full interesante me gusta muchísimo porque están participando todo el mundo y no sé quién dice esto pero es como que estuviese en sariaco de verdad porque todo está en quichua entonces súper genial ¿qué tal? ¿les gustó? Sí muy interesante y muy muy buen detalle de tu parte que no se pierda este idioma que es ancestral sí chicos sí no dejemos que se extingan lo que nos representa y lo que amamos el día miércoles voy a contarles un poquito más de sariaco las festividades de lo que les comenté porque es hay cada tres años hacen una fiesta que ustedes dirán tengo ganas de ir allá y también les voy a contar una experiencia cuando estuve ahí porque hay un día donde van a pescar toditos y bueno mejor ya les estoy adelantando pero yo veía como los peces porque ahí el transporte es canoa la canoa por el río entonces yo veía como cuando era pequeño como los peces ahí así grandotes estaban ahí en la orillita y ahí pescan con lanza y así con chigras hay una chigra que es como con un baldecito ahí pero hecha con con la chigra mismo que se llama un arbolito como la raíz listo con eso mismo coge pero yo veía ahí como está en la orilla así y tú podías coger con la mano así muchos muchos peces pero ya les voy a ver qué pasó con eso porque eso lo hacían cada año pero ahora ya no lo hacen cada año ya les voy a decir el día miércoles porque listo muchísimas gracias no sé si quieran decir algo por mi parte ¿cómo sería para despedirse? Supunyagama o Cayagama no Cayagama Pagracho Pagracho la de mí Pagracho 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 con todo Pagracho 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 nos vemos el día miércoles chicos gracias Pagracho 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 o